Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar el idioma en Need for Speed Unbound. Yo estoy usando la aplicación EA y en esta aplicación tienes que desinstalar el juego y instalar de nuevamente. Cuando vamos a descargar, aquí elegimos el idioma que queremos, en mi caso es español, aceptamos y descargamos. Y bueno, si os gustó el vídeo, si esta información es útil para ti, deja un guste y no olvides hacer crecer el canal. Hasta luego.